Desde Radio, gracias por escucharnos en la noche de este lunes 4 de abril del año 22. Ha vuelto a pasar, los españoles nos hemos enterado por Marruecos de lo que hace nuestro presidente del gobierno Pedro Sánchez. Según la prensa marroquí, Pedro Sánchez viajará este jueves a Marruecos con el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Como nos parece muy feo informarles a ustedes de lo que hace nuestro presidente del gobierno a través de Marruecos, vamos a ver qué sabe nuestro Rubén Fernández. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ha dicho el gobierno de España del, voy a decir, de momento presunto viaje de Sánchez el jueves a Marruecos, Rubén? Bueno, pues de momento nada, no nos ha llegado ninguna confirmación. Hoy hemos tenido un acto con el presidente del gobierno, el foro Wake Up Spain, esta mañana y sé que sé que algunos compañeros que quieren viajar con el presidente, bueno, en un avión aparte evidentemente, intentaron preguntar para organizarse ellos, para poder comprar sus vuelos. Oye, ¿cuándo va a ser? Y más o menos estamos deduciendo, porque claro, si mañana viene Zelensky, está por la tarde, el miércoles a sesión de control y el jueves el presidente del gobierno va a recibir a Alberto Núñez Fijo, la deducción lógica es que es a partir del jueves por la tarde. Pero Moncloa todavía no ha confirmado si es el jueves por la tarde cuando Sánchez se va hacia Marruecos, si va a estar el viernes y todavía pues estamos así con este vacío, la verdad. ¿Y va a haber alguien que se atreva a ir de la prensa, digo, a Marruecos viendo lo que pasó en el último viaje que se suponía que iba a hacer un miembro del gobierno a Marruecos, Rubén? Sí, a Álvarez, la semana pasada pues 20 periodistas se quedaron parados en Rabat y cuando estaban allí les llegó la confirmación de que se suspendía el viaje después de la llamada de Pedro Sánchez a Mohamed VI. Según una confirmación clara de Moncloa, hubo que tirarles un poco ahí de la lengua, la verdad, porque ni siquiera en el comunicado que sacaron posteriormente, tras ese primer tuit de Pedro Sánchez, se aclaraba que se cancelaba el viaje de Álvarez hasta esta semana, que es cuando viajaría ya con el presidente del gobierno. En teoría, el viaje de Álvarez iba a ser para preparar este viaje, pero se canceló todo a última hora. Ya te digo, una veintena de periodistas se quedaron parados en Rabat. Es decir, que en este momento ni se confirma ni se desmiente lo que ha informado la prensa de Marruecos sobre el viaje del presidente del gobierno español, pero supongo que saldremos de dudas en breve, ¿no? Porque no nos vamos a enterar el miércoles por la tarde, ¿o sí? Pues la verdad, lo habitual es que Moncloa nos remita la agenda presidencial más bien de noche, a las nueve, diez de la noche, con los actos del día siguiente. Es muy curioso porque si, por ejemplo, se va a Casa Real, ya se sabe cuándo el jefe del Estado va a recibir a Alberto Muñoz Fijo. Pero, por ejemplo, nosotros, los que cubrimos gobierno, todavía no sabemos a qué hora se va a recibir a Alberto Muñoz Fijo el jueves en la Moncloa. Bueno, pues si te enteras de algo, Rubén, conectamos contigo porque tenemos mejor trato contigo que con la prensa marroquí. Entenderás que recurramos a ti de momento, ¿verdad? Un abrazo muy fuerte, Rubén. Si te enteras de algo, todo oídos. Vale, gracias. Pues ya lo ven. Así es la diplomacia sanchista. No solo desprecia a los periodistas, que también, no solo desprecia a la oposición, que también, sino ¿qué vamos a decir nosotros si hasta sus socios se enteran de sus andanzas internacionales por la prensa extranjera? Y luego pasa lo que pasa que los socios le pasan la factura. Mañana, en el Congreso, se va a debatir una iniciativa promovida por Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu para exigir al PSOE que rectifique ese pacto con Marruecos y que vuelva a la posición inicial en el conflicto del Sáhara. El objetivo de los socios de Pedro Sánchez es que los diputados del PSOE, que son críticos en privado con lo del Sáhara, se tengan que retratar en público. La iniciativa, se supone, está previsto que se debata mañana, aunque también está previsto que cuando se vote sea el próximo jueves, este jueves. Por lo tanto, si se confirma lo anunciado por la prensa marroquí y el próximo jueves Sánchez viaja a Marruecos, mientras inicia su visita a Mohamed VI, una mitad del gobierno español estará votando en contra del acuerdo al que ha llegado la otra mitad del gobierno español. Y lo peor para Sánchez es que tiene bastantes papeletas de perder esa votación, que imagínense cómo le chafaría su visita a Rabat si es que se produce este jueves. Veremos a ver si se cumple lo que les acabamos de contar. Si la cumbre hispano marroquí del jueves sale bien y Mohamed VI da la orden de reabrir las fronteras con Ceuta y Melilla, pues una de las noticias más importantes es que las muchachas marroquíes vuelven a limpiar las casas de las españolas. Esto no lo digo yo. Esto es lo que dijo el viernes en un encuentro con periodistas la delegada del gobierno en Ceuta, la socialista Salvadora Mateos. Cuando le preguntaron por la posible reapertura de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos, la delegada del gobierno en Ceuta, la socialista Salvadora Mateos, dijo esto. A ver, en Ceuta, sobre todo las amas de casa estamos deseando que venga la muchacha, te lo digo empezando por mí, que estar trabajando aquí por la mañana y estar de limpieza por la tarde, la verdad es que cuesta. Si la que llega a decir que las amas de casa españolas están deseando que se abra la frontera en Ceuta para que la muchacha marroquí le limpie la casa, en vez de la socialista Salvadora Mateos, más conocida como Ori, lo llega a decir una delegada del gobierno del Partido Popular, hace tres días que tendría que haber presentado su dimisión. Pero si lo que acaban de escuchar lo llega a decir un político de Vox, llevaríamos 72 horas solo hablando de este tema y la fiscal de Oro de Delgado se habría creado contra él por no sé qué delito. Pero como lo ha dicho Ori, lo único que hay que hacer es solidarizarnos con la delegada del gobierno en Ceuta porque su muchacha marroquí lleva meses sin limpiarle la casa, ni a ella ni a las amas de casa españolas. Al margen de lo de Marruecos y el Sáhara, que como ven da cada día para una historia diferente, vamos con otro hito de la diplomacia sanchista. Mañana también puede ser un día intenso para el presidente del gobierno en cuestiones internacionales. Porque como nos decía Rubén, mañana va a intervenir en el Parlamento Español el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El Congreso de los Diputados va a ser la decimoquinta Cámara de Representantes a la que hable Zelensky desde que Putin invadió Ucrania. El objetivo de esta ronda de discursos en los parlamentos de medio mundo, pues no se le escapa a nadie, es conseguir toda la ayuda posible para Ucrania y así poder enfrentarse a Vladimir Putin y a Rusia. Entre esa ayuda que pide Zelensky está sobre todo armas. Y aquí encontramos un nuevo motivo de enfrentamiento de una parte del gobierno de España con la otra parte del gobierno de España porque Podemos se sigue oponiendo al envío de armas a Ucrania. En el inicio recuerdan que Sánchez también se oponía. Él dijo, nosotros no mandamos material ofensivo, mandamos material defensivo. Y luego cuando vio que todo el mundo iba por otro lado, él saltó del barco. Pero Podemos se quedó en ese barco porque según la tesis Podemita, defendida por Ione Belarra, Irene Montero, Echenique y Pablo Iglesias, entre otros, es una irresponsabilidad dar armas a la población civil para que se defiendan de los militares profesionales rusos. Los cientos de cadáveres de civiles asesinados que decoran las calles de la ciudad de Bucha tras el paso de las tropas rusas en los últimos días no ha hecho cambiar de posición a Podemos, que se sigue negando a que España envíe armas a la resistencia ucraniana. El próximo miércoles, de hecho, el exdiputado de UPN, Carlos García Danero, le va a preguntar a Sánchez en la sesión de control del gobierno si tiene previsto una remodelación de su gobierno ante las discrepancias que hay en el Ejecutivo español como consecuencia del cambio pro-marroquí en el Sáhara y la decisión de aumentar el gasto en armamento militar. Eso será el próximo miércoles. Pero la cuestión mañana es saber qué va a hacer y qué va a decir en nuestro parlamento Volodymyr Zelensky. Porque el político ucraniano ha utilizado diferentes discursos cada vez que desde su búnker o desde el lugar secreto desde donde ha hablado se ha referido a lo que está pasando en su país en cada parlamento. Están, por ejemplo, los discursos en los que el presidente ucraniano ha apelado a la emotividad para tratar de conmover a su auditorio, a veces recordando acontecimientos históricos como hizo en el Congreso de Estados Unidos. Recordad Pearl Harbor, cuando vuestro cielo se volvió negro el 7 de diciembre de 1941 con los aviones que os atacaban. Recordad el 11 de septiembre de 2001, cuando el mal trató de convertir las ciudades de Estados Unidos en campos de batalla y personas inocentes fueron atacadas desde el aire como nunca nadie lo había esperado. Nuestro país vive lo mismo, cada día, ahora mismo, en este momento. En otras ocasiones, Zelensky, más que a fechas, ha recurrido a discursos históricos, como hizo en la Cámara de los Comunes Británica, al evocar las palabras de Winston Churchill. No queremos perder lo que tenemos, lo que es nuestro, nuestro país, Ucrania. Igual que vosotros no quisisteis perder vuestro país cuando los nazis empezaron a luchar contra él y tuvisteis que pelear por Reino Unido. No nos daremos por vencidos y no perderemos. Lucharemos hasta el final, lucharemos en el mar, en el aire, seguiremos luchando por nuestra tierra, cueste lo que cueste, en los bosques, en los campos, en las costas, en las calles. A los parlamentarios israelíes, Zelensky, les recordó que ellos sabían mejor que nadie lo que supone sufrir a un totalitarismo cuando decide aplicar la solución final a una población. Les recordó el holocausto y les recordó hasta las bombas que desde Palestina les lanzaban los terroristas hasta que Israel decidió construir la cúpula de hierro. A los italianos, sin embargo, les recordó la belleza de sus ciudades. Las ciudades de Ucrania están siendo arruinadas, algunas están completamente destruidas, como Mariupol. ¿Habéis oído hablar de ella? Nuestra ciudad a orillas del mar Azov, donde vive cerca de medio millón de personas, como es vuestra ciudad, Génova. Yo estuve en Génova y ahora no hay nada en Mariupol, solo ruinas. Imaginen Génova completamente quemada, bombardeos y bombardeos que no se detuvieron ni un momento. Génova arruinada, con gente teniendo que ser evacuada, su maravillosa gente, a pie, en coche, en autobús. Pero a veces Zelensky, como todo Pepito Grillo, se tiene que poner serio y echar la bronca a los que le están escuchando. Eso sucedió en el Bundestag. Escuchen cómo le recordó Zelensky a los alemanes sus pactos con Putin por el gasoducto de Nord Stream. Cuando les dijimos que el Nord Stream era un arma y una preparación para una gran guerra, escuchamos como respuesta que era una cuestión de economía, economía, economía. Pero era cemento para un nuevo muro. Están como detrás del muro otra vez. Esto no es el muro de Berlín, es un muro en Europa central entre la libertad y la esclavitud. Y este muro se hace más grande con cada bomba en Ucrania, con cada decisión que no se toma por el bien de la paz. Hoy mismo Zelensky le ha vuelto a leer la cartilla a la alemana Angela Merkel y al francés Nicolás Sarkozy, a los que ha invitado a visitar la ciudad de Bucha para que estos dos políticos comprueben con sus propios ojos el resultado de la política de cesiones y pactos con Putin de los últimos 14 años. Porque ayer se cumplieron 14 años desde que se decidió, sobre todo algunos países, Alemania y Francia, que Ucrania no entrara en la OTAN. ¿Qué dirá mañana el presidente de Ucrania a nuestros diputados? ¿Qué le dirá a nuestro gobierno? ¿Apelará a nuestra historia y recordará que España también sufrió bombardeos durante la guerra civil? Citará el famoso bombardeo de Guernica o recordará el asesinato de civiles indefensos haciendo mención a Paracuellos. Se centrará Zelensky en criticar a los que siguen apoyando al húngaro Orban aliado de Putin, uno de los pocos que le quedan en Europa. ¿O Zelensky repetirá lo mismo que dijo el ministro de defensa ucraniano que censuró a los gobiernos medio comunistas como el español que se resistían a apoyar a Ucrania en el inicio? Hoy Zelensky, refiriéndose a lo que ha sucedido en esa ciudad de Bucha, se ha hecho las siguientes preguntas. ¿Por qué las mujeres fueron estranguladas después de arrancarles los pendientes de las orejas? ¿Cómo es posible violar y matar mujeres frente a sus hijos burlándose de sus cuerpos incluso después de muertas? ¿Mañana le pedirá a Zelensky a la ministra de Igualdad Irene Montero, a la ministra de Asuntos Sociales Yone Belarra, que le explique si estas mujeres y sus familias no merecían tener todos los instrumentos posibles ¿O mañana Zelensky lo dejará pasar? Pues, hasta que no le escuchemos, no saldremos de dudas Pero supongo que esta incertidumbre la tendrán también los que tengan que estar mañana en ese parlamento español Por eso habrá que estar muy pendientes mañana de esas palabras que pronuncie el presidente de Ucrania A partir de las 4 de la tarde Por cierto, esperemos que no haya problemas con la traducción o interpretación que se haga De las palabras de Zelensky por parte de algunos medios de comunicación Porque la asociación con Ucrania ha denunciado que la agencia EFE manipuló el discurso de Volodymyr Zelensky En el parlamento de Países Bajos Y esta asociación niega que Zelensky citara en su discurso la tiranía de Felipe II y la guerra de los 80 años Tal y como había informado la agencia pública española a través de Euroef en su cuenta de Twitter Comentarios que a propósito de si los holandeses debían recordar la tiranía española y demás Provocaron multitud de reacciones en Twitter Algunos pasados de frenada Y que esta asociación con Ucrania ha dicho que es mentira Que en ningún momento de la traducción del discurso de Zelensky En el parlamento neerlandés se citaba la tiranía de Felipe II y la guerra de los 80 años Así que también estaremos muy pendientes de cómo se interpreta el discurso de Zelensky Porque interpretaciones va a haber en uno o en otro sentido Puede que mañana Zelensky no se quiera meter en más líos Y se limite a agradecer la solidaridad del pueblo español con los refugiados ucranianos Que ha sido mucha Y a seguir pidiendo ayuda, armas y sanciones para Rusia Pero por si acaso, como no se sabe, se supone verdad lo que va a decir Zelensky mañana La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet Ha organizado un formato en el que al contrario de lo que ha sucedido En todos los parlamentos de los países de la Unión Europea El último en hablar no será Zelensky Escuchen porque Meritxell Batet daba una explicación y es esta Durante estos días hemos mantenido estrecho contacto con la Embajada Para buscar el mejor momento Para buscar la oportunidad de que se produjera esa intervención Y hoy finalmente me han confirmado el día y la hora En la que el presidente Zelensky podrá comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados Será el día martes, 5 de abril, a las 4 de la tarde El gobierno de Ucrania asimismo a través de su Embajada Nos ha solicitado que el formato de esta sesión Sea una breve intervención por mi parte Introduciendo al propio presidente Zelensky El presidente nos dirigirá unas palabras a todo el hemiciclo Y después quieren también que se produzcan unas palabras Por parte del presidente del gobierno de España Finalmente yo cerraré la sesión con una despedida Teniendo que tener una duración máxima de 30 minutos Que es lo que se ha producido en todas las comparecencias Que hasta el momento el presidente Zelensky ha hecho En otros parlamentos de nuestro entorno En ningún otro de los 15 parlamentos Salvo en el británico Había ocurrido esto En todos el gran protagonista fue Zelensky Y solo en el caso de la Cámara de los Comunes Boris Johnson decidió también tomar la palabra En España Pedro Sánchez también lo hará Ha dicho Meritxell Batet Como acaban de escuchar Que es A petición de los ucranianos Nosotros hemos preguntado a la embajada ucraniana por si acaso Y estamos a la espera de respuesta De todas formas Pase lo que pase Me temo Que por mucho que Alguien se lo propusiera Mañana es imposible que nadie eclipse A la persona Que ahora mismo Atrae todo el foco internacional Y no No me estoy refiriendo A Pedro Sánchez